Augusto está con nosotros ya aquí en este, en la cabina de la Tlaxaqueña 91.5 a través de Noticieros El Reloj. Augusto, buenos días. Hola, buenos días nuevamente, buenos días a las personas que nos escuchan y nos ven a través de Facebook. Bueno, pues ¿qué te han parecido el programa hoy? Muy interesante, la verdad es que hay cosas muy muy interesantes, como tú comentas que no sabes de fútbol, así muchas otras personas tampoco sabemos de muchos temas y nos parece muy interesante que los traigas a la mesa. Y que comentes y que tengas invitados de muchos tipos, ¿no? Eso nos amplía mucho el panorama, nos amplía el tema cultural, nos amplía muchísimo a todas las personas que nos escuchan y pues es algo bastante bueno, ¿no? Bueno, pues vamos a nos al tema entonces, dicho lo anterior que nos ocupa en este día, los delitos en redes sociales. Sí, pues mira, los delitos así como se cometen en la calle, como estamos a merced de la delincuencia, también en internet están exactamente los mismos delitos. Igual hay un tema de trata de blancas, hay un tema de extorsión, hay un tema de robo de identidad, hay muchísimos temas muy complejos, muy fuertes que también se dan en internet. Y afortunadamente, Ramón, precisamente por la preocupación de las autoridades, apenas el año pasado, 2018, se estrenó la unidad de policía cibernética adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Son únicamente, hasta donde yo tengo conocimiento, son siete elementos, únicamente los que se tienen en la unidad de policía cibernética, enfocados en combatir todos los delitos digitales o que se realizan a través de internet, ¿no? Entonces, porque, bueno, muchas veces la gente dice, bueno, hay una persona que a lo mejor, no sé, lo que pasa es que se da mucho el tema de que se comparten a lo mejor imágenes o videos, de hecho se da no solamente en adolescentes, ¿no? La mayoría de las personas pone foco en que los adolescentes son los que más comparten fotos o imágenes de ellos, de su cuerpo, con una novia, con un amigo, pero también los adultos, también los adultos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de famosos que igual de repente se filtra el pack de tal actriz, ¿no? De Hollywood, y esos son temas que revisa precisamente la unidad de policía cibernética. Entonces, es algo muy importante a dónde deben acudir, ¿por qué? Porque a veces tú con tu pareja a lo mejor son novios y le puedes compartir alguna imagen tuya de tu cuerpo y a lo mejor de repente se pelean o de repente es algo que no, que no le gustó a la otra persona y pues te puede amenazar diciendo, oye, si no haces esto o si no haces lo otro, pues le voy a, voy a publicar tus fotografías en Facebook, ¿no? O se las voy a compartir a tus familiares o se las voy a mandar a tu mamá. Que es común, ¿eh? Sí, sí, claro, es un tema súper común. Entonces, la otra persona pues a veces tiene que ceder, ¿no? A, pues a, este, ceder a esta extorsión. Exactamente, ¿no? Entonces, no sabe a dónde acudir y obviamente, pues si vas a la policía preventiva, pues realmente no te pueden orientar, no te pueden brindar una solución, pues como se necesita. Para ello está la unidad de policía cibernética. Ya hay en Oaxaca, apenas el año pasado, 2018, se creó esta unidad enfocada en resolver este tipo de temas. Y pues bueno, para que ustedes puedan acudir, ahorita que terminemos el tema, les voy a dar los teléfonos, les voy a dar su Twitter, les voy a dar su Facebook para que ustedes puedan ponerse en contacto con ellos. Y también el tema de calumnias, ¿no? Por ejemplo, de repente se presta mucho de que cualquier persona se meta a tu Facebook, agarra tu imagen y ponen, no, este tipo me robó, este tipo, o esta persona, o esta mujer es de esta manera, ¿no? Hablando a lo mejor mal, o exponiendo tu persona ante miles de personas a través de las redes sociales, pues eso también es algo que se tiene que investigar y obviamente que se tiene que castigar también. Entonces, para ello, está la unidad de policía cibernética, para el tema de las calumnias, cuando una persona, pues esté hablando acerca de tu persona y no son hechos reales, sino esté difamándote a través de internet, pues también ahí es el lugar correcto donde se puede ver. Pero esto es lo mínimo, Raúl. Hablamos de pornografía infantil, hablamos de extorsión, hablamos de trata de blancas, no sé si de repente han visto, oye, en Facebook se solicita mujer de buen cuerpo, sueldo de cuatro mil pesos semanales, informes, inbox, ¿no? O sea, ¿qué te dicen, no? Pues que ahí hay algo que no es normal, o sea, se fijan en el cuerpo pero no te piden ninguna aptitud o alguna habilidad en cuanto a temas de conocimiento, ¿no? Pues ahí hay un tema de trata de blancas. Entonces, ¿qué otra cosa? Hemos visto en grupos de Facebook que también venden armas, droga, venden muchísimas cosas que están prohibidas y que se da como si fuera, se vende como si fueran dulces, ¿no? Entonces, precisamente también para reportar este tipo de cosas tenemos que acudir a la policía cibernética y pues bueno, así como te comentaba en el principio, ¿no? Igual que hay delitos en la vida común, también hay delitos pues en el tema de internet, ¿no? Y la gente debe estar muy alerta también el tema en fraudes de, por ejemplo, del cajero, de que a lo mejor estás navegando por internet, una compra fraudulenta. Yo siempre les he dicho, yo siempre a la gente le animo a que compren con internet, a que compren a través de internet, que no tengan miedo, pero sin embargo, tomando ciertas precauciones, deben de revisar pues que el sitio sea un sitio pues idóneo para poder comprar. Ya les dejé en otro video las recomendaciones muy puntuales de lo que tienen que ver. Ahí lo pueden revisar en nuestro canal, tanto de YouTube como en los mismos videos de Noticiero. Y pues bueno, ahorita les voy a pasar los datos para que si ustedes necesitan comunicarse con la unidad de policía cibernética, tienen un problema, hay un tipo de acoso, porque también a veces se da el acoso cibernético, donde hay una persona que está insistente o muy insistente a través de internet, de Facebook, pues aquí lo pueden reportar. El teléfono es el 951-501-5045. En el Facebook lo pueden encontrar como Policía Cibernética Oaxaca, y en el Twitter está como UPC Oaxaca. También le pueden tomar la denuncia o le pueden canalizar al 089. Obviamente estos datos son locales de aquí del estado de Oaxaca, para que los puedan reportar. Y pues bueno, se pueden poner en comunicación con ellos a través de Twitter, Facebook o vía telefónica. Entonces ahí pueden poner ustedes sus denuncias, los pueden orientar. Y pues bueno, ese es el tema que les trae el día de hoy. Sobre todo porque hay lo que comentábamos, de que de repente mandan el famoso PAC a sus novios, a sus amigos, a sus conocidos. Y pues desafortunadamente tú no sabes lo que esa persona puede hacer con esas imágenes tuyas. Entonces de repente esto se puede convertir en un problema muy grave para ti, para tu imagen, para tu dignidad como persona. Y pues bueno, esta es la vía correcta en donde puedes tratar de solucionar este problema. La Unidad de Policía Cibernética de Oaxaca. Bueno, pues ahí tiene usted, a ver si repites el número, nos está pidiendo. Sí, mira, de todas maneras, si tú me permites, lo vamos a compartir los datos de teléfono, Facebook y Twitter, ahí en el Facebook de NTL Reloj, para que ahí lo tengan, les voy a poner la imagen. Pero se lo repito, el teléfono es 951-501-5045. El Facebook es Policía Cibernética Oaxaca, y el Twitter es arroba UPC Oaxaca. Y pueden denunciar directamente al teléfono 089, ahí los canalizan con la Policía Cibernética de la Ciudad de Oaxaca. Bueno, pues si usted nos está mandando un documento que nos dice, hacemos de este, esta, dice, sabemos que existe el derecho de libre expresión, sin embargo lo hacemos de esta manera por el miedo a represalias, esperamos contar con su apoyo para hacer este comunicado público. Gracias, mándenlos a 953-190 porque nosotros no lo hablen. Bueno, pues gracias Augusto por estar compartiendo esta información, como todos los viernes con nosotros. No, al contrario, gracias a ti, espero que les pueda ser de utilidad, que los ayuden, y pues bueno, que no caigan en este tipo de problemas, no compartan este tipo de imágenes, por mucha confianza que tengan otra persona. Finalmente, a lo mejor la otra persona igual no tiene malas intenciones, pero lo que se sube a internet o lo que se sube a las redes, jamás se puede bajar, ¿no? Un video, una imagen que de repente ya se esté compartiendo a través de internet, no sabemos a qué manos pueda parar, entonces tengan mucho cuidado con eso, no solamente, la gente se enfoca mucho a los adolescentes, pero como te comentaba hace un momento, también se da entre adultos, muchísimo entre adultos, entre parejas ya de mayor edad, que pues comparten sus imágenes, pero pues a través, al hacerlo a través de WhatsApp o de Facebook, pues ya de alguna manera se puede filtrar muy fácilmente eso, entonces cuiden mucho su información, y no compartan eso con las personas. En la medida de lo posible. Bueno, pues ahí está la recomendación de hoy. Pues gracias Augusto por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ti Ramón. Buenos días.